¿Qué pasó con la ley? En el veto lo que tiene que ver en realidad es con una modificación en el artículo 52 de la ley con el tema hidrocarburos, pero no con el anuncio que había hecho en el día de hoy Alberto Fernández, donde entre otras cosas se iba a dar una exención a las pymes. En realidad lo que está haciendo es observar el artículo 52, donde dice que en ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras. En realidad lo que está haciendo es una modificación de ese artículo, donde claramente señala que los derechos de exportación no pueden hacer una disminución, no pueden ser menores a lo que cuesta sobre la extracción de boca de pozo. No tiene que ver con el tema pymes. Ojo con esto porque es probable que mañana en el boletín oficial ya sí pueda haber otras reglamentaciones. Inclusive el propio ministro de Agricultura, Luis Basterra, acaba de confirmar que además de dar una modificación en las retenciones para pequeños productores, eso va a ser con un decreto reglamentario. Así que te diría, Mauro, que esto que estamos viendo hoy es el primer capítulo de una serie de modificaciones o inclusiones que puedan darse. Oficialmente. Exactamente. Doctor Navarro, bienvenido, Chino, querido. ¿Qué está pasando? Buenas tardes, un gusto. Un gusto, bienvenido. A mí me parece que estamos en 10 días. 10 días, ¿no? 10 días de gobierno. Y realmente yo estoy satisfecho. Por supuesto siempre hay más cosas para hacer, pero la decisión del presidente de afrontar el problema, no eludirlo, envió una ley tan importante al Congreso y que fuese aprobada con tanta celeridad y que se debatió y se va a seguir debatiendo, pero apuntando. Yo no, a ver, vos también sos una persona memoriosa, yo no recuerdo una realidad económica tan gravosa como la presente, tan grave, donde estamos en una situación muy crítica, que hace un gobierno que manda una ley de emergencia y decide transferir tantos recursos a los sectores populares. En fines de diciembre y enero, casi 90 mil millones de pesos destinados a los sectores populares. El tema es saber si todas las medidas están bien, son atinadas a este momento. Bueno, conceptualmente yo reivindico la ley, tenemos también una ventaja, que yo creo que todas las normas también, pero se discute, se corrige. Hay una escucha, la reunión de recién con, escuchamos parte de la conferencia de prensa del ministro Basterra con los representantes de la mesa de enlace, la vocación de dialogar, de seguir trabajando, de que haya una comisión que se encargue luego de implementar, porque luego hay que reglamentar las disposiciones. Estaba leyendo que el presidente le planteó, que veía bien la necesidad de cuando hablar de pequeños y medianos productores, y los cooperativistas también hablar de la distancia del puerto, del transporte, etc. Son cuestiones que luego se reglamentan. Pero lo que quiero decir es que es una ley que apunta al trabajo, que apunta a la reactivación, que pone dinero en el mercado interno, en los sectores más humildes. Es una ley importante y además nos coloca en una posición interesante para poder discutir con el Fondo Monetario, que va a venir en los próximos días, renegociar nuestra deuda sin empobrecer a nuestro pueblo, sin ajustarlo, sino apostando al crecimiento y a generar trabajo. Algunos especialistas de jubilados dicen que están ajustando con los jubilados. Yo no lo veo, la verdad no lo veo y vamos a manejarnos con datos concretos. En diciembre los jubilados recibieron el aumento que les correspondía, de 12.000 pasaron a 14.000 la mínima, más o menos. A 14.000 y pico, sí. No tengo la cifra exacta. Se van a 19.000. Van a cobrar 5.000 pesos en diciembre y 5.000 pesos en enero. En marzo van a tener el aumento... En febrero vuelven a 14. Exacto. En febrero vuelven a 14. En marzo van a cobrar el aumento que les corresponde. Paralelamente se está discutiendo un índice que sea favorable, porque con el índice del macrismo perdieron. Entonces, en este país en emergencia, con una economía que ya conocemos, pobres, crisis, desocupados, cierre de comercio, que el gobierno esté pensando en darle este plus al 70% de los jubilados y volver a aumentarle al conjunto al 100% de los jubilados en marzo, me parece que es una medida, no es de ajuste. Que vos me decís, bueno, habría que tener más dinero, puede ser, seguramente. Hoy el jubilado, el docente, todos deberían ganar mucho más, deberíamos empatar para arriba. Pero es un proceso, y yo estoy confiado, porque me parece que el presidente está actuando, no es que hizo lo que quería, hizo lo que debía hacer, hacerse cargo de la crisis. Y la hizo en el marco de esta realidad. A veces vos, cuando te haces cargo de una crisis, haces lo que podés, lo que te permite esta crisis, donde no hay dólares, donde no tenemos crédito, donde estamos con 40% de pobres. A ver, yo creo que hay que reseñar qué país encontramos, pero tampoco quiero abundar porque pareciera que le queremos... Nosotros tenemos que hacernos cargo ahora de resolver los problemas que la gente sabe, que algunos son estructurales y otros más que agravó considerablemente. ¿Esto es lo adecuado? Es una ley adecuada, correcta, en este momento histórico, que por supuesto es el comienzo, va a haber medidas para reactivar el mercado, para generar trabajo. A las pymes se dan una serie de facilidades, recién en el ANSES anunciaron que a los jubilados, todo el endeudamiento que tienen no solamente los jubilados, los titulares de la UAH, se les baja la tasa de interés, es decir, va a haber más dinero para poder gastar. ¿Dónde gastás vos el dinero en un barrio? Ya sea en la capital, en la Rioja, en el Gran Buenos Aires, en el comercio del barrio. Y eso permite reactivar la economía y que poco a poco se vuelva a generar trabajo. ¿Es fácil? No. ¿Se hace de un día para otro? Tampoco. Pero hemos... Pasar de un proceso donde lo importante era la LIC, la especulación financiera, a ver cuánto estaba el dólar, pasamos a una realidad de trabajo, de generar la posibilidad de construir otra Argentina que esté ligada al trabajo y no a la especulación financiera. Dejame un minuto y una mesa de enlaces que está hablando Padovani. Un minuto, contame ahora en qué cambió lo de antes con lo de ahora. Le damos en diálogo permanente para que tengamos la respuesta al respecto. Y en cuanto a economías regionales hubo un párrafo aparte que decía el presidente que no debíamos mezclarlo y que debíamos hablarlo separadamente porque tiene una amplitud muy importante, una diversidad muy importante y que en consecuencia merece que lo hablemos muy minuciosamente para dar precisión y algunos resultados que... ¿Se vengó? ¿Perdón? ¿En qué márgenes se van a tomar en cuenta los pequeños productores? No, no, no. Todavía no queremos llevar falsas expectativas. Tenemos que seguir concretando aproximaciones y obviamente que ahí cuando esté más claro le podremos transmitir a nuestras bases cuál es el alcance. Sabemos justamente de las protestas que hubo en el NEA, el NOA, el cese de comercialización, algunas protestas en las rutas... Bueno, en ese sentido... Ya está, vamos rápidamente. Justamente está Pedro Peretti. Hola, Pedrito, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mauro? ¿Estos son pequeños productores, señores? Sí, sí. Muy buenas. La ley es una ley histórica. Lo que pasa es que nos la hemos valorado en toda su magnitud. Mira, Mauricio Macri repone las retenciones por decisión del Fondo Monetario Internacional para pagar deudas y para financiar la fuga de divisas. Nosotros, el artículo 52, que decía recién la compañera que lo había modificado, yo ya me había asustado. El artículo 52 dice expresamente una cosa que yo no la he visto nunca. El 67% del valor incremental de los derechos de exportación previsto esta ley será destinada al financiamiento del programa a cargo de la Administración Nacional para los jubilados. A ver, el cristerio, el concepto, es diametralmente distinto. Unos ponían las retenciones para financiar la fuga de divisas. Y nosotros ponemos las retenciones... Pero ustedes son los pequeños productores. Perdón, dejame terminar. Pero aclará a la gente si el campo está de acuerdo. Y acá, este es el artículo 52. El artículo 53, si bajaría Humberto Volando del Cielo, Mariano Echaguibel y el Vasco Pailón, le dicen redacten un artículo a favor de los pequeños y medianos productores poniendo la segmentación, hubieran redactado el artículo 53. ¿Pero estos muchachos avalan también eso? Sí, por supuesto, si lo acaba de decir. Ahora, hay un criterio. ¿El resto del campo avala eso? Hay un criterio. Los pequeños y medianos productores, en su inmensa mayoría, están a favor de la segmentación de las retenciones. Ahora, es mucha responsabilidad del gobierno, y de este chico que está hablando ahí, de Federación Agraria, H. Tony, de tratar de que la cosa se implemente bien. Porque esto es el 33% del camino. El otro 33% es la correcta implementación, que llegue rápido, seguro, transparente, a los CBU de los productores que le corresponde. Y el otro 33% es dar un debate cara a la sociedad, que no todos los productores son los mismos, que los terratenientes y los latifundistas existen. Que hay gente, la actividad sojera en la República Argentina está absolutamente concentrado. Hoy analizamos con Navarro, en la Secretaría, los números de la concentración de la soja. A ver, 52.000 productores, 52.000 productores hacen el 17% del grano. 52.000, el 17.000. Y el resto, el 80%, lo hacen 2.500, 2.700 productores. Es tremenda la concentración. Entonces, esos 2.500, 2.700, es lógico que deban pagar más retenciones. Es más, a esos 2.500, el gobierno les hizo precio. Te van a colgar. Esos 2.500, sí, pero los otros 52.000, no. Eso no. ¿Qué decís, Chino, de todo esto? Lo que planteé es cierto, porque cuando nosotros en Argentina hablamos de la grieta, en realidad lo que hay en Argentina no es una grieta, porque la grieta es un abismo. Lo que hay es un debate de cómo distribuir los recursos, cómo los administras, a quién le cobras y a quién le concedes. Lo que él está hablando es la concentración en el campo, que lo planteó el presidente de la sociedad rural, haciendo una salvedad, que no es solamente los pequeños y los medianos, sino también los grandes. Lo que uno contempla en esta etapa de crisis son los medianos, los pequeños y los cooperativistas. Los grandes tienen una espalda económica y financiera que los colocan en otro lugar. ¿Eso significa que permanentemente tendrán que pagar? No sé, habrá que ver cuando este país se equilibre, cuando este país vuelva a crecer. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Si podemos establecer... ¿Cuándo este país se equilibre, más o menos? Si podemos establecer otro parámetro, otro modelo, pero un modelo donde... Por eso yo estoy satisfecho con la reunión, para tratar de contestar eso. Porque me parece muy positivo que vayan a la Casa Rosada, que dialoguen con el presidente, que hagan su conferencia de prensa, que luego haya comisiones, que haya reuniones de trabajo. Yo presencié hoy una reunión donde hubo un montón de organizaciones donde estaba Pedro, de pequeños y medianos productores, muchos cooperativistas, hablando del Ministerio de Agricultura, aportando elementos para que lo que él dice es cierto, la ley es buena, pero después hay que implementarla, correcta, idóneamente. Entonces me parece que estamos en un tránsito diferente, no de pelea, no de una discusión estéril, sino de una discusión sana para mejorar y para poder coincidir en crecer y poner más valor agregado. No me animo a decirte un tiempo. Ah, está bien, pero ¿cuánto lleva una gestión así? Yo creo que... ¿Todo este año o más? Yo creo que vamos a tener un año complejo, donde hay un gobierno que ha decidido apuntalar a los jubilados, a los titulares de la UAH, al pequeño y mediano productor, a los sectores medios. Todo depende de cómo negociemos con el fondo, yo soy optimista, que lo que vamos a hacer es una buena negociación, y eso nos va a permitir poner más dinero en el mercado interno para el consumo, para reactivar el trabajo y la industria. No te voy a dar un plazo, pero yo soy optimista porque veo al presidente y veo a gran parte de la sociedad que tenemos la misma vocación. Construir, reconstruir en la Argentina asociada al trabajo, mi concepto, mi manera son sensatez, bien común y honestidad. Y lo veo al gobierno en esa dirección. Bueno, gracias doctor Navarro, muy amable. Muchas gracias, Mauro. Me tengo que ir al corte del último. ¿Vos qué siempre quieres hablar? La única forma de que los pequeños y medianos productores paguen menos retenciones es la implementación de esta ley. Esto es clave para los que son realmente pequeños y medianos. La correcta implementación de esta ley, la correcta devolución de las retenciones a los productores más pequeños es la única manera que tenemos de pagar menos retenciones. Me tajiste el libro, doctor Peretti. Te traje el tío de regalo, te lo manda el doctor Bielsa, pagó él la mitad y la mitad yo. El doctor Bielsa lo vamos a ver. Si atacarlo pagué yo también, así que te digo que algún día pagá vos. No, ¿me lo dedicaste? No, te lo voy a dedicar. ¿Sabés escribir? Bueno, intento. ¿Qué? ¿Cuándo me regalás el libro? No, a vos no, es para mí. No, ya mangué. Escuchame la cosa. Es una cosa. Al doctor Bielsa no lo vemos más, se va a Chile, ¿no? Escuchame una cosa, si vos me traicionás o con Buccio o con Bielsa, ahora con el chino navarro, siempre me deja afuera. Lo voy a comprar pero me lo dedicaste. Qué malo. Sí, señor. ¿Se va a Chile, Rafael, o no? ¿Se va como embajador? No sé, ni idea, ni idea. Me parece que estaba confirmado por ahí eso, ¿no? Ni idea, ni idea. ¿Quién dice? Bielsa Chile. Ni idea. No ves más, olvidate de tu socio. Yo te regalo el libro, pero vos regalame un par de media como la que tenés puesta. ¿Qué basura este? Vos no vas a hablar eso, mis amigos. Son muy lindas. Ya sé que son muy lindas. Último corte y venimos con todos los títulos de todo lo que pasó. Pasó de todo. Lindas y disruptivas. ¿Dirruptivas? Último corte y venimos con los títulos. ¡Gracias!